hola pues aquí vengo miren aquí les muestro cómo me va quedando mi muñequito este muñequito lo estoy haciendo porque estoy haciendo otra bolsita de estas esta es ya la tengo ya por tres años y no me equivoco ya hasta el color se mira ya desgastado pero pues como ya voy a empezar a trabajar y estaba ocupando otras porque siempre me gusta traer extras por si la otra se moja se rompe o cualquier cosa que le llegue a pasar ya tengo mi repuesto y pues primero estoy haciéndole aquí el muñequito para ya después coserla para que quede así la bolsita y éstas vienen bien útiles nos sirven para poner nuestros teléfonos cuando andamos trabajando déjenles muestro este así rapidito este quedan así miren para el teléfono y pues ya aquí con sus hilacitas uno le amarra yo todavía no se las pongo porque está como les digo ya la tenía nada más la tengo para la medida que es que voy a ocupar hacer esta otra pero este nada más se las puse aquí de muestra para que miraran cómo va a ser ya terminada yo sé que ésta no es la mejor porque pues éste yo aquí la hice todas las costuras las tiene a mano y pues no es la más bella que digamos pero pues me sacó del apuro y nada más éste les quería mostrar qué es lo que ando haciendo pues como les digo éstas vienen bien útiles incluso hasta para si haces ejercicio y miren éste uno las puede hacer de largor que uno quiera y se las enseño y pues éste las puede uno también utilizar para el ejercicio si uno hace ejercicio ahí nos cabe el teléfono nos cabe éste cositas éste éste cosas éste que uno que de mujer uno carga y sus cosas éste personales ahí nos caben un labial o cualquier cosita que sea chica nos cabe ahí así que pues nada más les quería compartir que miren cómo es que va quedando este muñequito quizás no es el perfecto pero pues yo trato de hacerle y estoy utilizando materiales reciclados ya que esta tela es tela de una pañoleta o paño no sé cómo ustedes les digan pero son de las que uno utiliza para taparse para que no le dé tanto el sol así que pues sí en estazando y pues ya les estaré enseñando el producto terminado cuando lo termine y pues espero que sea de su agrado y nos vemos en un próximo vídeo adiós